Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a las mejores noticias del entretenimiento en el Oriente Colombiano. Y este sábado en Bucaramanga no se pueden perder el Gran Festival de Grafitis y Música con los mejores exponentes de nuestra ciudad. Este sábado 9 de septiembre disfruta del Gran Festival de Grafitis y Música con los mejores exponentes de la ciudad de Bucaramanga. Un espacio para divertirse y disfrutar del talento y las mejores muestras artísticas a partir de las 3 de la tarde. Este evento tendrá lugar en Natural Club VIP en la carrera 34 número 4890. Su entrada tendrá un valor de tan solo 5 mil pesos. No te pierdas la oportunidad de pasar una tarde agradable con tus amigos y disfrutar de las exhibiciones de graffiti y seguir gozando de la mejor música rap. Y Bucaramanga Gospel llega con su séptima versión a Bucaramanga a la Plaza Cívica Luis Carlos Galán con excelentes invitados. Un evento que no se pueden perder. A su séptima versión llega Bucaramanga Gospel con la presencia de grandes invitados como Gilberto Daza y Pescao Vivo. Este sábado 9 de septiembre será un espacio de paz y tranquilidad donde los asistentes podrán disfrutar de música que exalta a Dios. Y la Plaza Cívica Luis Carlos Galán desde las 2 de la tarde. Este evento tendrá diferentes géneros musicales, fusión, folclor colombiano, baladas, entre otros. Un escenario para unir a las familias santandarianas. Este concierto también tendrá la presencia de bandas locales. Desde las 2 de la tarde va a estar Pescao Vivo, Gilberto Daza y bandas locales que de seguro va a ser espectacular. Un momento con Dios donde podemos sentir su presencia. Va a ser algo muy chévere. Van a presentarse muchas bandas, entre ellas nosotros. Bueno, de manera muy especial queremos invitar a todos los jóvenes, a todas las familias para que nos estén acompañando este sábado 9 de septiembre en la plazoleta Luis Carlos Galán. No te lo puedes perder. Anímate, se agota la boletería. Esto fue todo por hoy en Arte, Cultura y Entretenimiento. Como siempre me encantó acompañarnos. Un besito para todos, nos vemos mañana. Chao, chao.